La verdad yo lo único que quiero, no quiero ni siquiera contestar por qué dijo esto, por qué dijo lo otro, yo lo único que quiero es decir que Ale para mí es una gran artista, una gran cantante, preciosa, guapísima, siempre lo ha sido, yo creo que la belleza no tiene nada que ver con si tienes grasa, no tienes grasa en el cuerpo, eso es una estupidez. Laura Flores desmiente a Alejandra Ábalos y por medio de su cuenta de Instagram le envía un mensaje. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Laura Flores retomó su cuenta de Instagram para enviarle un contundente mensaje a la también actriz Alejandra Ábalos, luego de que ésta asegurara que tanto Flores como Erika Buenfil le hacían bullying y hasta le pusieron obstáculos cuando ella inició su carrera de cantante. Como ya te lo había mencionado en un video pasado, Alejandra mencionó que en un momento, durante un espectáculo, tanto Erika Buenfil como Laura Flores le empezaron a decir cosas bastante pues fuera de lugar. La criticaban por su físico y mencionó que hasta le truncaron algunas cosas en su carrera. Visiblemente sorprendida por las declaraciones de Ábalos, Laura Flores en su video mencionó... Hola, estoy mandando este mensaje en particular a mi amiga Alejandra Ábalos. Yo tengo recuerdos súper lindos de cuando empezábamos en nuestra carrera. Yo la conocí cuando hicimos Jesucristo Superestrella, donde yo hacía María Magdalena. Y ella era tan buena cantante, tan talentosa que también hacía el papel de María Magdalena. Nos alternábamos de hecho. Y después coincidimos en otra obra de teatro que se llamó Fausto, donde hacíamos también, alternábamos el mismo papel y también le hacía otros papeles. O sea, Alejandra siempre ha sido una mujer tremendamente talentosa. Y después nos tocó trabajar juntas en televisión, en Siempre te amaré, en el 2000. Ella era una excelente antagonista. Como ya te lo comenté, Alejandra mencionó que estas dos actrices la juzgaron bastante, principalmente por su físico. Sobre esto Laura Flores también hizo referencia y declaró... Entonces yo por Ale siempre he tenido un respeto enorme como actriz. Es una gran actriz. Y algo que también me gusta mucho quizá es su voz. O sea, yo en mi teléfono, yo tengo las canciones de Ale porque creo que es una cantante fabulosa, maravillosa. Yo no juzgaría jamás ni a ella ni a nadie. No me acuerdo de verdad haber ido un día a un lugar y como ella lo establece, pues no, no me acuerdo. Y es algo que yo no haría con ella ni con nadie porque yo no soy quien para juzgar o burlarme de los demás. Mucho menos cuando yo sé lo que es estar en un escenario rompiéndote la cara para hacer bien tu trabajo. O sea, soy muy respetuosa con todos mis compañeros y con toda la gente en general. Por su parte, Erika Buenfil también quiso hablar al respecto. Y como yo te lo mencioné en el video pasado, por su parte, Erika Buenfil también quiso hacer un video al respecto. Pero al contrario de Laura Flores, Erika así como que sacó medio las uñas. Y en pocas palabras le dijo cómprate una vida a ella y a todas las personas que le están criticando. Después, al bordar de las lágrimas, Erika Buenfil le pide al público que la deje de molestar. Pero como ya te lo comenté, de un momento a otro Erika Buenfil borró este video. Y ya no mencionó nada al respecto. Al inicio sí subió su TikTok de una forma pues graciosa, bromeando acerca de esta situación. Después grabó este video mucho más seria y visiblemente triste para después borrarlo por completo. Por su parte y ahora en una nueva actualización acerca de este tema, Alejandra Ábalos asegura que tiene pruebas de los insultos de Erika Buenfil y Laura Flores. Ábalos mencionó que durante la grabación de un espectáculo en 1993, justamente aparecían la Buenfil y Flores insultándola. Alejandra reveló que ella tiene filmado este material, pero como tiene grabado todo el show, lo que tendría que hacer es digitalizarlo y justamente sacar ese pedazo. Además la actriz también reveló que tiene notas del periódico en donde precisamente hablan acerca de estas críticas. De hecho Alejandra Ábalos mencionó que esta no es una acusación y comentó que únicamente se trataba de una anécdota en la cual había recibido estas críticas. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa de primera mano, Alejandra mencionó que le decían «Estás gorda, celulítica, lonjuda, bofa, mira qué aguada estás», gritaban y se reían. Primero lo tomé a broma, pero no fue así. Alejandra finalizó mencionando «Yo cuando digo algo, es porque pasó». Y otra forma de comprobarlo es con mi equipo y mi staff, que hasta la fecha todavía siguen siendo mis asistentes. Esas personas estuvieron presentes esa noche. Pueden corroborar lo que yo les estoy contando y diciendo No me importa que estas dos personas no se acuerden. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que en verdad haya sido cierto que Erika Buenfil y Laura Flores le hayan dicho estas cosas a Alejandra Ábalos? ¿Qué opinas acerca de la reacción que tuvo Erika Buenfil y Laura Flores? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Además en Facebook no te olvides de seguir nuestra página. Es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Espero que estés teniendo un excelente ombligo de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.